Buenas tardes Contestó Feliciano Preste usted atención Que no quiero hablar mucho Vengo con la consigna De centrar sus tierras con nuestro producto Si le suena amenaza Fue salado en el punto Voy a darle esta bolsa Repleta de dinero Que le basta y le sobra Para que se largue de este mugrero Más vale que lo acepte O le haré un cochinero Feliciano sonriente Niego con la cabeza Le digo muchas gracias No vendo mi rancho Tampoco mis tierras Vaya por donde vino Y que Dios lo proteja Viejo no te imaginas Con quien estás tratando Dijo el hombre enperrado Y con una pistola Apunto a Feliciano Si te encuentro mañana Mañana si te mato Tal y como lo dijo Llegó un combo y armado Eran bastantes hombres Como pa' pelear En un golpe de estado Trae a Norte en día arriba Despedace en el rancho A usted luego lo mato Primero a su familia Conmigo no se juega Le decía que el hombre Y de forma arrepentida Desde el monte brincaba Un pelotón de la marina Se soltó la balacera Parecía la misma guerra En el enfrentamiento Varios se murieron Y esta historia es cierta También murió Feliciano Por defender sus tierras Varios se murieron 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 Varios se murieron